hola amigos qué tal espero estén todos muy bien un cariñoso saludo y un abrazo para cada uno de ustedes en este día quisiera no solamente saludarlos pero este de cierta forma este animarlos que nos animemos unos a otros con esto que está pasando pues la gente cada día estoy viendo yo que nos estamos preocupando bastante este si deberíamos preocuparnos pero no a tal grado este es yo sé que cada personalidad es diferente y hay gente que se preocupa más que otras pues claro que si es motivo de preocupación pues nos preocupa más bien que todo porque nos podemos enfermar y nos podemos morir ahora lo que yo quisiera este día que meditamos es que realmente pues nos tenemos que morir todos los días que salimos este manejando nos podemos morir en un accidente hay personas que en la noche algo pasa y ya no amanecen o sea lo que quiero que nos enfoquemos es de que nos vamos a morir de todos modos ahora mañana un año 25 entonces no sería mejor estar pensando y meditando y haciendo algo al respecto cómo estamos nosotros cómo está nuestra relación con el todopoderoso yo creo que eso es lo que deberíamos más bien enfocarnos estar este queriendo estar preparados pues claro que totalmente preparados preparados nunca lo vamos a estar no podemos este ser de un día para otro como como el señor quiere que seamos pero poco a poco si puede uno ir esté haciendo cambios y con la ayuda de dios se puede entonces cuando si tenemos una una cercanía si tenemos si estamos en paz si no tenemos nada en nuestro corazón contra otra persona o sea uno en los tiempos difíciles que estamos viviendo ahora aún así podemos estar en paz o sea y resignados y a pensar de que si nos llega algo así que sea esto que por esto vamos a morir moriremos de todos modos como ya dije pues tenemos que morir o sea lo aquí lo importante que yo veo para mi persona y pues este para muchas personas que creemos es nuestra relación con el todopoderoso como ya lo dije eso debería ser lo más importante cada día porque como ya les dije no solamente de esto se mueren las personas se están muriendo todos los días de otras cosas entonces este no hay que enfocarnos tanto en este en este virus que está ahora este sino en nuestro diario vivir que podemos este como ya dije este en cualquier momento de cualquier cosa irnos entonces mejor enfoquémonos en estar bien con todas las personas y el que ocupe pedir perdón pida perdón pida perdón lo que sea que tenga que hacer hágalo póngase en paz viva en paz con todos y así el día que nos llegue nos vamos en paz entonces en este día este fue fue lo que yo quería tenía en mi corazón no solamente para mí sino para todos mis amigos este que nos llenemos de de esa fe de esa esperanza que tenemos en en un mañana mejor si de verdad confiamos confiamos en el que todo lo puede confiemos no que todo va a estar bien porque la gente muchas personas no todo va a estar bien todo va a estar bien pues no siempre todo está bien no no confiemos en eso pero confiemos de que se hace la voluntad del señor confiemos en su misericordia él sabe lo que es mejor para nosotros él puede salvarnos él puede ayudarnos si nos llega esa enfermedad si si él si está en su en su misericordia o sea no y si como les digo y si y si ya es tiempo de irnos pues nos vamos o sea no hay que tenerle tanto miedo a la muerte de todo como nos vamos a tener que morir tarde que temprano así de que mejor tratemos de vivir bien este animados porque también si vivimos acobardados y muy tristes y muy preocupados eso también nos va a afectar nuestra salud vamos a afectar nuestra relación personal con los demás muchas cosas o sea para qué o sea no vale la pena preocuparse de esa manera el que se preocupa de esa manera tanto es que no está confiando en el que todo lo puede y él es el que toma las decisiones y se hace lo que él dice entonces si confiamos en él vivimos confiados de que se va a hacer la voluntad de él la que sea así es de que les mando un abrazo traten de vivir este día y todos los días lo mejor que podamos y como les digo tener ese acercamiento al señor este estudiar su palabra hacer lo que él quiere que hagamos es lo más importante y lo más difícil para cada uno pero este enseñémonos a vivir de acuerdo a a su manera de Dios que dejó escrito como por medio de sus profetas por medio de las enseñanzas del mismo su hijo Yahshua Jesucristo entonces eso sería lo mejor para cada uno de nosotros y eso nos traería nos va a traer paz y nos vamos a estar este como quien dice nos vamos a dejar guiar a esperar en él a saber que se hace su voluntad así es de que un abrazo para todos confiemos y como siempre esta cosa que está pasando ahora va a pasar llega se está un tiempo va a pasar no se no se les olvide eso nada es para siempre todo pasa así es de que no vivamos acobardados este vivamos lo mejor que podamos y seamos felices ok saludos para todos y seamos felices ok saludos 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 y seamos felices ok saludos